Saludos, muy buenas noches, Canal Plus les va a ofrecer íntegro uno de los mejores partidos que se recuerdan de la historia del fútbol argentino Jugaron la semana pasada en el Estadio de la Bombonera en Buenos Aires, Boca Juniors y Racing En la decimoséptima jornada del torneo de apertura, ahí está Diego Armando Maradona saludando al público, animando a la hinchada de Boca A la mitad más uno como se le conoce la hinchada de Boca Juniors En este partido en el que Boca prácticamente se jugaba medio título El partido va a ser impresionante y les dejamos con los comentaristas argentinos Estos son los once titulares de Boca Con el número uno Navarro Montoya, dos Medero, tres McAllister, cuatro Soñora, cinco Junta, seis Fabri, siete Martínez, ocho Saldaña, nueve Scoto, diez Maradona, once Elquiri González, Marzolini es el técnico, Melendi el preparador físico de Boca Racing tiene a estos titulares El uno González, dos Costas, tres Zanetti, cuatro Reynoso, cinco Quirós, seis Galván, siete Delgado, ocho Faciuto, nueve López, diez Capria, once Pompei El técnico es el señor Miguel Ángel Brindisi, el preparador físico, el profesor León Martínez Como promesa realmente es espectacular Esperemos que lo que hagan los jugadores estén de acuerdo con esta expectativa, esta gran expectativa La necesidad de Boca Juniors que en estos momentos está detrás de Vélez Y la decisión de Racing De tratar de quitarle la posibilidad de campeón a Boca Lentamente se están dando las condiciones para que se levante el telón Y observemos, este, Boca frente a Racing ¿Cuántos minutos usted, Valle Invicta, tiene Navarro Montoya? Ya te confirmo, Marcelo ¡Sí! ¡Gracias! 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 Marcelo, 666 minutos desde aquel gol de McAllister en Jujuy la donna le dice, no es redonda el que a mí la mira no le cree mucho ¿qué es lo que estás demorando del arranque del partido cuando Popeye si lo mata Castrilli y se lo lleva por delante? ahora sí señoras y señores llegará la orden del internacional Javier Castrilli y arrancará este partido por la lucha del campeonato aquí en la bombonera Boca frente a Racing Vélez le está llevando un punto al equipo local porque le ganó 2 a 0 a San Lorenzo del Magro ¿qué le habrá dicho a Galván? y Galván a González la orden de Javier Castrilli señoras y señores ya están jugando Boca y Racing McAllister era el que estaba despejando a mitad de camino estaba Blas Armando Yunda aquí está el Coco Reynoso venía pidiendo el jugador Pompey viene Capria que bien la hizo Capria sigue Capria 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 McAllister Saldaña que no el piojo que estaba esperando solito Pompey la primera fue para Racing y no se animó López de pegarle con derecha esa pelota prefirió tocar hacia atrás y lo hizo en forma imperfecta aquí está Mediro deja salir Carlos Fernando Navarro Montoya saque desde el arco que favorece a Boca así trata de acomodarse en la marca porque Galván le pedía a Busilio sobre la izquierda a Zanetti para decir tomalo vos a Maradona porque se me fue muy atrás y en ese costado y bueno ahí comenzaron las dudas ahora lo va a buscar ¿ven? la pelota la tiene Mediro viene buscando a Saldaña el que no pudo controlar fue Pompey hubo falta del mediocampista izquierdo que tiene el equipo que dirige Miguel Berendizzi tiró libre en la mitad de la cancha que favorece a Boca Maradona es el que le pega viene Soñora allí está cubriendo Zanetti lateral defensivo el zurdo Zanetti en este ingreso para Racing Saldaña no pudo había ganado Capria allí estaba despejando el jugador Mediro otra vez el zurdo Capria Saldaña que no puede Junta era el que viene presionando sigue Capria le anticipo de Carlos Javier más Calister que comienza a empujar a Boca allí está Macalister venía Saldaña pidiendo prefiere con el Kili atento estaba el Coco Reynoso por allí aparece el Manteca Martínez Macalister viene acompañando aquí viene Macalister fuerte había ido Reynoso sobre el Manteca Martínez el árbitro dice que la pelota es de Boca se está metiendo y mucho acá el que se queda dormido medio segundo perió toda posibilidad de actuar en el partido todo el mundo presiona todo el mundo corre están concentradísimos los jugadores de los dos Navarro Montoya en la mitad de la cancha Macalister ya está en el área Fabria el Manteca Martínez también están esperando llega Blas Armando Junta señoras y señores se viene el centro de Maradona Nacho que hizo el Manteca busca busca el centro del Manteca Macalister estaba solo Pompey metiendo Maradona devolviendo esa pelota para Julio César Saldaña se renueva el lateral luego del rebote en Quirós Maradona que está apurando con quien con el Manteca Martínez con el Etazanetti Maradona no pudo dominar estaba Capria por allí venía aunque le cometieron infracción al Piojo López por eso hay tiro libre que favorece al conjunto visitante ya estaba metiendo Sanetti este es el capitán Gustavo Adolfo Costas Sanetti hace este lateral allí viene el Piojo se había ido ah no falta en la seña del señor Catrillo quienes son los suplentes de Boca Junior Miguel Fernández con el 12 Herrera 13 Arrúa Barrena 14 Pico 15 Márcico con el 16 Chamín hasta ahora Racing con Reynoso sobre quien vaya por la izquierda en este caso es Escoto Sanetti sobre Martínez libre Costas lo saca Galván para tomar a Maradona ven aquí Costas libre y aquí Reynoso sobre la derecha no siempre puede mantener este esquema tan fácilmente Delgado era el que quería McAllister no lo dejaba Galván aquí está Carlos Javier McAllister que venía apurando era el jugador Capria quiso Escoto pero no pudo Galván se viene el Tito Pompei aquí arranca Sanetti se desespera Saldania sigue Sanetti viene Blas Armando Junta que no puede no hay posición adelantada el Piojo López y esto vale el Piojo el Piojo el Piojo Delgado que quiere el Piojo Caprián gol de Racine 4'30 el Mago Rubén Oscar Capria llegó a los 670 minutos con su valla invicta Capria dice que la Academia le está ganando a Boca por 1 a 0 no se la vio entrar la pelota que bien hizo la pausa López esperando la forma de habilitar sobre la derecha la pelota que queda allí pica y le pega así como se va levantando Capria este es el contraataque López se frenó después de haber picado no alcanzan del otro lado pero si Capria que lo deja parado a Navarro Montoya la velocidad que tomó la pelota la potencia con que le pegó Capria seguramente Enrique usted tendrá la posibilidad de analizar otra predisposición a partir de este momento anticipada también por Brindisi se va a sentir muy cómodo Racine jugando de contragolpe muy cómodo eso me dijo Miguel unos minutos antes de que empezara el partido bueno digamos que la jugada de gol fue un contraataque Maradona aquí viene a buscarlo Calvan que es un marcador personal Belás Armando Junta con Carlos Javier Macalister se viene Boca con desesperación buscando la igualdad allí está tapando Faciuto sigue Macalister se viene Escoto este es Escoto bien por el Teté Quirós el pelotazo para el Piojo López se había quedado uno contra uno frente a Medero aquí está el Piojo el Piojo es el segundo le quedó junto para la zurda increíble lo que te morfaste Piojo mire esto no es perderse solamente un gol la toca por arriba Navarro Montoya Navarro Montoya que dice bueno ahí ya no puede entrar me despreocupo yo creo que pensó dos cosas ahí ya no la puedo tomar y me despreocupo y hago fuerza para que no entre pasó cerca Maradona que quiso jugar con el Manteca Martínez hubo infracción y hay tiro libre que favorece a Boca Juniors decía que no es solamente perderse un gol porque tener el partido 2 a 0 a esta altura para Racing hubiera sido algo no digo definitivo pero casi levanta la mano Macalister prefieren jugar sobre Escoto el que lo estaba marcando era Galván hay saque desde el arco que favorece a Racing ¿quiénes son los suplentes de Racing de Lio Rossi? Rag Viqueira Chacoma de Vicente y Fleita para Faciuto estaba despejando Sandaña estaba metiendo Sanetti allí está Fabri Faciuto que no puede con el Manteca Martínez sin fracción del volante derecho y hay tiro libre que favorece a Boca en la mitad de la cancha Boca había quedado muy mal en la jugada anterior se viene el Manteca aquí está el Manteca justo Gustavo Adolfo Costas discúlpete Don Macaya decía que Boca había quedado muy mal en la anterior cuando López se fue solo a buscar a Navarro Montoya después de desacomodar y ganarle a Medera usted sabe Enrique con respecto a esa jugada que Marzolini quiere que Soñor y Macalister vayan los jugadores suplentes se miraban entre ellos y dicen pero mira como quedamos uno contra uno no puede ser Mediro Macalister ahora que pasa que esto es un trabajo colectivo es decir si van no es necesario que se queden los volantes a donde están uno puede relevar la reventó Costas Fabri después de Delgado Junta Reynoso que está luchando con el Manteca Martínez el hábito dice que hubo falta en ataque se están cometiendo muchas infracciones no violentas pero hay muchas infracciones y se va cortando el partido ahora naturalmente están muy nerviosos los jugadores el grito dice que lo busque a Capri el que estaba despejando Carlos Javier Macalister allí está el Kili que no puede con Faciuto y esto vale el centro de Faciuto allí estaba despejando Mediro señoras y señores insiste la academia el Piojo y Pompei ya están en el área la pelota es de Racine lucha Capri viene Pompei cierra y ahora Capri que le entró mal esa pelota posición adelantada Sichelo hay posición adelantada es indiscutible jugadores de Boca no habían jugado para tratar de provocar esa posición adelantada de Delgado de todas formas estaba muy adelantado notoriamente el partido es equilibrado el partido es parejo Racine tiene mayor profundidad que Boca Boca hasta ahora ha amenazado hasta tres cuartos en el ingreso el Chiche señor aquí está Saldania con él quiso pero no pudo el Tito Pompei iba para el Manteca Martínez Reynoso era el que había cerrado yuntas el que vuelve a meter Escoto con el Manteca aquí está el Manteca Diego en el área viene el Kili González a esto me refería Boca está amenazando pero Boca llega hasta ahí llega hasta el borde del área inclusive le está faltando precisión en los últimos 20 metros Fabri hubo falta de López ahí vos sabés que para mí no hubo falta Marcelo podría haber dado lateral sí, sí dio lateral el ingreso estaba Carlos Javier Mascarister venía Bocarescoto el Piojo este señor así señores es Capria quiere liquidar el partido el Chilo por el 2 a 0 para la Academia gol de Racing Marcilo Alejandro Delgado Racing 2 Bocasiro Hablaba de que pierde una fracción de segundo pierde el partido ¿no? aquí la pelota bien puesta para la posibilidad de Delgado que Consurda levanta perfectamente sobre el cuerpo de Navarro Montoya que intenta salir Delgado ni la acomodó acomodó el cuerpo y el perfil para pegarle Consurda abajo y levantar la pelota sobre Navarro Montoya después de un muy buen pase otra vez de Capria en este caso que lo habilitó por detrás de Soñor Coco Reynoso Larga 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 es larga ¿Quién es el que grita tanto en el banco de Racing? Miguel Miguel Brindisi está enchufadísimo tanto como sus jugadores sí, sí lo que le pide Reynoso es que le meta el pelotazo para los dos porque se ha dado cuenta que le gana en velocidad y que Boca queda desguarnecido porque carece de los relevos suficientes cuando va a buscar allí está Delgado este para el viejo Lope ¡Gol! ¡Gol! ¡Terrassi! en 13 minutos tres goles de la Academia el último lo marcó el viejo Claudio Javier López Racing 3 Boca 0 viene Scott saca el nacho y aquí otra vez un pelotazo largo le gana en la espalda a Medero la parte de adentro la parte de adentro a Fabri toca sencillo y simplemente ante la salida de Navarro Montoya con Surga este apenas rosa la pelota y no puede evitar que la misma se meta en el arco Racing le metió cuatro puñaladas tres en el corazón allí le entró Nacho González Delgado estaba devolviendo Medero Junta se abre McAllister tapa el Piojo López no puede el Kili González Capria que quería Capria que toca exigido Fabri que llega Medero Fabri Capria lo persigue Fabri que sigue Faciuto que no puede llegaba el Tete Quirós el Piojo para Faciuto Capria McAllister Este es el último hombre el capitán Gustavo Adolfo Costas McAllister Reynoso Galván Apura Maradona Costas Racing se ha hecho dueño de la pelota naturalmente ante el desequilibrio de Boca Juniors desequilibrio en todo sentido futbolístico emocional anímico pero claro a Racing le convenía a los otros estar largo y estar con el pelota Viene Julio César Saldania Saleti Saldania La quiere Scott La pelota la tiene Soñora Quiso Maradona Quirós interpuso ahora Junta Capria se agranda el mago Capria Este es Pompei el Chelo Delgado y el Piojo vienen acompañando viene para el Piojo viene para el Piojo justo Fabri Pompei que va a insistir Saldania rebotaba la pelota en el jugador Medero por eso insiste la academia ahora con el Tete Quirós este es el Chilo Delgado el autor del segundo gol de este encuentro allí está Delgado posición adelantada de López tiro indirecto que favorece a Boca de todas maneras este tipo de posiciones adelantadas que están bien sancionadas en contra de Racing porque existen están denunciando que por allí hay jugadores de Boca que no siempre pueden estar muy atentos a las diagonales que están haciendo los dos hombres de punta que tiene Racing que le cruzan la cancha y le ganan las espaldas a los defensores Fabri que lo está buscando el Manteca allí el anticipo había sido el Coco Reynoso intenta el Kili Saldania Maradona Saldania que estaba recuperando señoras y señores el Chiche señora viene el Manteca Martínez con él está el Coco Reynoso se le fue para mí lo saqué desde el arco sí, sí lo marcó lo fue del niño también está muy nervioso el Kili González hace un minuto se cruzó con el Piojo López se dijeron de todo no está hay que serenarlo si no, no creo que termine el partido escuchó Enrique no, no una indicación exactamente fue para Capria pero ahí parate arriba no ahora vamos a esperar claro eso es lo que te decía yo lo que yo quería marcar antes Racing teniendo la pelota en el campo de Boca por ahí si la sabe utilizar como elemento defensivo asegura definitivamente su victoria pero si no la puede arriesgar y pierde la posibilidad de contraatacarlo y pierde la posibilidad de generar las oportunidades que pudo generar y concretar a través del mejor manejo de los espacios que un Boca con muchísimas fallas en los relevos defensivos le fue permitiendo Macalister que estaba sobre Capria ahí llegaba también Blas Armando Junta este es Aldaña el que lo viene a presionar es el T.T. Quiroz revienta Reynoso este es el T.T. Quiroz que intenta otra vez para la Academia Capria Paciuto el Piojo que viene acompañando por adentro la pelota pasa primero por el zurdo Pompey sigue Pompey lateraliza el Piojo para evitar la posición adelantada el Chelo también está esperando en el área el que recupera para Boca Juniors es Blas Armando Junta el Banteca que viene allí va el Banteca Martínez quiere con Escoto Zanetti fue el que devolvió Capria y Maradona Galván hasta Racing se ha sorprendido y de pronto hay momentos en que no sabe cómo manejar el trámite del partido Maradona Macalister Maradona la busca en el Banteca Martínez Galván se dio este lateral en el ingreso que a los Javier Macalister estamos viviendo a través de Canal 13 este apasionante campeonato Racing le está ganando a Boca por 3 a 0 Vélez es el único puntero del campeonato con estos resultados aquí está Mediro levanta la mano Escoto el Banteca Martínez dicen que hay posición adelantada tiro indirecto no jugó bien la defensa de Racing con esta posición adelantada intentando precisamente dejarlo como en definitiva fue sancionado en posición prohibida a Martínez pero estuvieron saliendo si el Banteca bajaba un paso nada más iba a quedar habilitado lo buscan a Capria con él está Carlos Javier Macalister la pelota es de Boca no se fue no se fue por eso es de Boca porque llega Fabri si suena Javarro Montoya mirá el despeloto que casi se hacen Macalister quiso buscarlo a Saldana recupera la academia al balón ¿cómo están en el banco de Boca además de estar sentados? muertos que más grita el Beto Márcico alienta a todo el mundo Garzolini lo único que hizo después del primer gol fue levantarse acercarse hasta la línea insultar no sé a quién y se volvió a sentar Capria Quiroz esa mano de Escoto fue intencional al lado Castrilli marca el tiro libre que favorece a Racing Miguel tratando de transmitir serenidad a sus jugadores tranquilidad está todo para ganar para manejar el partido Capria Pompei Escoto venía presionando este es el TT Quiroz allí de primera Delgado Galvan para el Piojo Navarro Montoya Llegaba Sanetti había ganado Saldaña se queda muy dolorido el volante de Boca expulsado Sanetti vos sabéis que fue casual el golpe de Sanetti él va bruscamente a la jugada salió corriendo Reynoso para ver que hace Racing ante la ausencia de Sanetti ahora le entra muy pero muy fuerte porque chocan los dos una vez que Saldaña recibe el golpe casi con la rodilla en la cara la intención de Sanetti era jugar la pelota entró tan falto de distancia que casi le arranca la cabeza saldaña aquí ven ustedes tremendo yo creo que no se puede discutir mucho la sanción de Castril con la expulsión directa del jugador de Racing va a entrar Chamín en Boca bueno Enrique no se va a sorprender usted porque Pompei va a ir de tres ya lo ha hecho y se va a colocar Capri bien como volante sobre la izquierda no hay quien flote ahora va a ser el mismo Capri naturalmente claro Racing se cree que estamos en la pileta despejaba Pompei Enrique sabe de lo que estamos volando si yo también por eso lo digo aquí está el lateral ahora para Racing me parece que Chichi Soñora es el jugador que se va a ir en Boca vamos a ver vos sabés que estas circunstancias del juego no siempre le vienen bien al equipo que está abajo en el marcador cuando su adversario encima de estar con ventaja queda de un hombre menos porque por allí hasta anímicamente termina fortaleciéndolo o lo obliga a una conducta de cuidar más la pelota y tener más recado de la defensiva allí la pelota la tiene Faciuto el Kili era el que venía presionando este es el Coco Reynoso con él está el Manteca Martínez arranca el Manteca Martínez el Coco bloquea el Manteca que sigue Reynoso que la recupera el árbitro dice falta del Coco Reynoso tiro libre que favorece a Boca Juniors que quiere buscar el descuento este es Diego Armando Maradona no hubo obstrucción no hubo falta Reynoso está complicando todo Maradona que estaba procurando con Maradona perdón con Martínez eso quise decir disculpen aquí está otra vez Maradona esto es Macalister Delgado Faciuto sale Capria lateraliza otra vez el piojo para evitar la posición adelantada lo hace bien el piojo lo que pasa es que hay que cambiar al otro lado ahí aquí está Delgado Delgado Capria que viene Capria 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 rebotaba el Fabri falta en ataque apura el mono ya sale Benaz Armando yunta para Boca como Boca ahora trata de imponer la ley del fuera de juego con los jugadores del fondo tres o cuatro depende después le vamos a aplicar este es el zurdo González el rebote en Galván hay tiro de esquina desde el sector izquierdo que favorece a Boca ya estamos en 23 minutos casi 24 este debe haber sido el primer remate desde afuera que Boca intentó en el partido les decía que lo que tiene que hacer dejar uno en posición adelantada López y cambiar al otro lado para que el que entra por atrás puede quebrar la línea Maradona para entrarle viene buscando a la quien al Manteca Martínez luego del rebote ahí lateral en ataque el ingreso Maradona otra vez con Martínez otra vez le queda Martínez sigue Martínez limpio el quite de Tequirós se viene Pompei este es el chelo Delgado señoras y señores Capri ahí el piojo solo sobre el sector izquierdo Delgado desperdició una gran posibilidad en este contrato aquí para Racing es que este es el desconcierto que también está viviendo Racing de pronto tiene la pelota y ya no la utiliza con la misma eficacia y eficiencia que tuvo en los primeros minutos recordemos que en 13 minutos aproximadamente conquistó tres tantos Maradona que chocó con Galván no fue para tanto tampoco las indicaciones de Marci con francés para que entienda mejor Chamis para que lo obligue a Maradona a que le tire la pelota larga adentro lo tenías a Tití este niño francés Macaya yo conozco tu Tití toda su sabiduría en materia de idioma bien se va a producir el cambio se fue Saldania Julio César Saldania con el número 8 con el 16 ya está en la cancha Alfonso Marí Chamis que bien pronunciado Fabri Maradona Quiroz es el que lo viene a presionar ahora el despeje del coco reinoso delgado Maradona ya recibió la pelota de Medero el pelotazo es para Chamis Pompei Capria Marca Soñora ahora la pelota la tiene el Manteca Martínez y ahora la tiene el Fonsami busca a Boca con Chamis pero esquina desde la derecha que favorece luego del rebote en costas a Boca Juniors Racing está sorprendido porque ya no sabe hacer lo que hizo hasta estos momentos hasta hace pocos minutos el manejo futbolístico y psicológico del partido Escoto Alfonso Chamis Fabri en el área vino para el Manteca Martínez se renueva mientras queda dolorido Pompei el tiro de esquina desde el sector derecho que favorece a Boca Maradona para entrarle a esa pelota Maradona viene Fabri por atrás arriba con seguridad el Nacho Ignacio Carlos González Racing le está ganando en casi 27 minutos de este primer tiempo a Boca por 3 a 0 desde los 21 está con 10 jugadores por la expulsión de Sanetti Capriac venía Quirós con él estaba el Manteca Martínez allí está Capriac que pelota que quiso poner Navarro Montoya con Macalister ¡Allá! Junta Soñora este es Soñora aquí viene la pelota para Maradona este es el Manteca Martínez no hay posición adelantada ¿qué cobraron? Fue de línea levantó su bandera indicando eso Martínez no mira como diciendo no sé qué cobró tenía razón ¿qué marca el ataque de Boca y la defensa de Racing en este primer tiempo? señora ¿quién? Jorge Ratalino tenía razón el señor Ratalino muy bien señor Ratalino tenía usted razón disculpe querido le entró a esa pelota con su pierna derecha el Nacho González viene para despejar Fabri hubo infracción sobre el Chelo Delgado tiro libre que favorece a Racing aquí está el Chelo Delgado sigue Delgado sigue Delgado viene para el Piojo López posesión adelantada sale Carlos Javier McAllister arranca McAllister Delgado Quirós este es el Piojo López la pide Capria la tiene Capria Junta que lo barre este es el Piojo López nadie de Racing acompaña nadie pisa el área se fue ahora vendrá la molestación para Junta naturalmente por la infracción sobre Capria que está meditando ojo 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 que se fue Sanetti y va con McAllister que salga Coco del Palo el Kili González estamos hablando de los corners exactamente Maradona viene Armantica Martínez Costas apuraba al jugador Chami venía Maradona esa pelota esa pelota se fue hay tiro de esquina entonces Maradona para entrarle esa pelota Junta Fabri acompañan también en el área al cabezazo fue de Fabri el que controla es el Nacho muy bien Nacho era pelota de gol porque viene desde atrás Fabri nadie lo toma nadie lo marca mete el cabezazo y la pelota llega a donde está el arquero de Racing y tiene que agacharse para asegurarla así sigue intentando Boca en la búsqueda dar el descuento este es Escosto Shami Mantica Martínez en el área no se fue esa pelota por eso mete otra vez Blasar mando Junta Macalister se lo dejó a Maradona este es Maradona algo correo eso Macalister gol de Boca descuenta Carlos Javier Macalister Boca uno Racing tres pero bueno para ver si había o no posición adelantada y no había porque de este lado queda Pompey enganchado Maradona que lo ve llegar a Macalister la pone como los dioses y Macalister cabecea no tiene tiempo Nacho González de poder desviar la pelota casi no había cometido un error una pelota que estaba afuera la metió adentro prácticamente de la cancha y por el medio falta en ataque de Alfonso Chami que partido se ha hecho esto realmente ahora la gente de Loca se entusiasma comienza a creer un poco en sus posibilidades de remontar el resultado le pegó Galván Fabri que sigue empujando a Boca y esta Fabri Quiroz se quedó a mitad de camino arranca Escoto la pelota que viene para el Chiche Soñora Almantica Martínez Maradona y Chami son los que vienen acompañando Almantica Martínez la pared larga con el Chiche Soñora Costa que se desespera Soñora que insiste este es Soñora 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 mira el Chiche Soñora tiro de esquina desde la derecha favorece a Boca Racing está totalmente confundido atrás ya no guardan disciplina posicional sus jugadores Boca se lo está llevando por delante quiere acortar la diferencia es el centro de Maradona viene Xavi este es el Nacho que espera que salgan sus compañeros muy buena la salida del arquero tras este envío desde la derecha a cargo de Maradona Brindisi estará rogando para que finalicen los primeros 45 minutos no solo con la ventaja del marcador sino para serenar a su equipo y poder charlar con sus jugadores seguramente Maradona está habilitado Xavi sale Nacho González es lateral en ataque así está confundido insistimos ya Galván no va tanto sobre Maradona y Pompei no ha obtenido los resultados que tenía Zanetti allí Maradona que gana le ganó a Pompei aquí está Maradona Martínez espera a Nacho que quiere meter el contrataque arranca Faciuto el piojo que la espera McAllister que anticipa este es Carlos Javier McAllister aquí está Blas Armando Junta Maradona en la derecha Reynoso quiso pero no pudo Escoto señoras y señores este es el chelo delgado el piojo que picó ahora está en posición adelantada esta que no valía que bien la hizo estaba en posición adelantada el Kili González el Kili González McAllister Maradona otra vez para el Kili se está acercando Reynoso el Kili obstrucción no, faltan ataques dice el señor Castillo cubría correctamente hubo las dos cosas hubieron las dos cosas porque Reynoso cruza el cuerpo y el Kili lo toma Elio que pasa en el banco Miguel les dice sobre todo a Delgado faltan 10 tranquilo y a Faciuto hay no más no retrocedamos más porque nos suicidamos en el banco de Boca hay una locura generalizada Pico que tiene ganas de saltar a la cancha el Beto Márcico dando indicaciones que le metan pelotazos cruzados al negro Chami que el negro sabe y puede ganar la pelota al poder de Carlos Fernando Navarro Montoya van a luchar por esa pelota el Coco Reynoso y el Manteco Martínez lateral para Boca esto es lo que debe hacer Reynoso no complicarse con la pelota este es Blas Armando Junta la quiere Chami por adentro lucha y gana el Tete Quirós hubo falta sobre McAllister el árbitro dice que no el Piojo señoras y señores el Tito Pompei me dieron cuando los de Racing se preparaban para gritar el cuarto gol otra vez el contraataque lo tomaba la Boca naturalmente Boca está muy jugado inofensiva McAllister Escoto Maradona este es Maradona Fajuto cede este lateral Maradona que quiere apurar Escoto lucha Escoto la pelota para Belasar mando Junta este es Junta viene para Soniora aquí está Soniora el Manteca para el descuento Nacho que salva despejaba Cota milagro inilario de Racing va a echar a Junta expulsado Junta por doble amonestación Acaso salva milagrosamente Racing Martínez Martínez que lo tenía tan seguro no colocó la pelota sino que la acompañó le pegó con la cara interna de la derecha González que tiene que jugarse lo hace con los pies hacia adelante con todo el cuerpo para tapar y tapa y después viene la falta porque después de esta jugada Pompei va a buscar la pelota arriba Junta también y el árbitro entiende que la infracción de Junta es para amonestar como estaba amonestado los dos equipos se quedan con 10 jugadores 21 de primer tiempo pulsado Zanetti 36 del primero pulsado Junta Racing le está ganando a Boca por 3 a 1 me parece que la indicación que dio Marcelini para que Soñora tengamos en cuenta que ya no está Saldana que Soñora vaya a jugar más por el medio que Fabri vaya unos metros más arriba para reforzar la mitad de la cancha por ahora no hay ningún jugador de Boca que se esté preparando para ingresar ¿lo llamó Miguel Brindilla Piojo? el Piojo fue solo hasta allá el Piojo con la cancha no, no lo llamó lo llamó porque venía caminando hacia este sector y aprovechó Brindisi para darle la indicación me dijo ponete más cerca de Junta y dale espacio a Junta generale los espacios perdón estoy hablando de Capria discúlpeme don Araujo dale los espacios generale los espacios con todos los córneos la pierna cambiada que le genere espacios a Capria para que lo pueda buscar hace rato que Araujo no lo nombra Capria el Manteca Martínez Shami viene acompañando de Joto también viene el Kili viene el Kili Pompei Maradona se quedó algo dolorido el Tito Pompei hay tiro libre que favorece a Boca aquí está Maradona se viene a marcar y está por el sector izquierdo prefiere meter para el Jón Shami dicen que hay posición adelantada aquí lo sabés que estoy con una gran duda no sé si Galván no habilitaba de Jón Shami claro ya lo tenemos cuando la pelota está llegando el indirecto ya lo metió Nacho González había desplegado Escoto Martínez Escoto Escoto baja un poco más y los va a ser amonestado digo que Escoto baja un poco más porque quedan Martínez y Shami bien de punta en Boca uno tiene que hacer estos cálculos Escoto que baja un poquito la línea de Maradona entonces Boca le pone dos ahí y dos de punta bien arriba lo suma el Kili González cuando tiene la pelota lo suma Señora por la derecha estamos llegando a los 39 minutos de este primer tiempo allí está el Kili con él está el Coco Reynoso llega Diego Armando Maradona traba el Coco Reynoso el Kili en el ingreso señoras y señores el Manteca que va Shami en el área Shami que busca Shami que quiere Shami que la mete Escoto Tití le pega mejor que vos que bien la hizo Shami porque la bajó hacia el medio aquí viene deficiente el remate cuando por el otro lado Martínez no quería intervenir en la jugada y estaba adelantado después de haber tirado al centro Galván Paciuto Shami Pompey viene para el viejo López con él está Fabri se viene el Tete Quirós Mediro el Kili Paciuto se queda a mitad de camino el Manteca que va Quirós que llega rebotaba la pelota por eso se viene y ojo señoras y señores Capria Capria Fabri Maradona Capria no pudo Escoto este es el Chilo Delgado busca ahora a la Academia no Chilo así no ya se salen con Maradona ahora con McAllister menos de 5 minutos para que finalice este primer tiempo zurdazo de Carlos Javier McAllister en la búsqueda de Shami atento está Galván Pompey Capria posición adelantada de López tiro en directo Marzolini le dijo a Maradona jugá de 5 vos distribuí el juego desde ahí desde la mitad de la cancha Escoto buscando el Almanteca Martínez con el estático Pompey el zurdazo de Pompey en la búsqueda de Delgado atento está Fabri ahora la pelota pasa por Medero la quiere Maradona la tiene Maradona se acerca a Faciuto lo buscan a Shami gana Alfonso Shami no pudo costas el Almanteca Martínez por ahora es el único jugador de Boca que está en el área Carlos Javier McAllister para Maradona se acerca Quiroz Maradona quiso con el Kili Quiroz Faciuto Fabri Maradona Maradona McAllister Escoto el piojo que presiona Fabri que llega este es Néstor Fabri Señora Maradona está sobre el sector izquierdo está sobre el sector izquierdo el Kili Pompei Medero Fabri para McAllister Maradona para Escoto falta de Quiroz marca Castril tiro libre para Boca recordamos que Quiroz está amonestado tiro libre que favorece a Boca Yami Yami de pique abajo y Nacho González que alcanza a desviar en primera instancia, allí para asegurar posteriormente yendo hacia la pelota una nueva oportunidad para Boca Racing está demasiado metido atrás es un hecho natural, Boca tiene que ir a buscar con todo arriba la gente de Racing le está marcando lo que falta a sus jugadores Xami Maradona Escoto Maradona Maradona para el Juan Xami este es Xami, Boca le toca penal penal para Boca lo bajaron a Xami es penal para Boca así lo entiende también Javier Castrilli 43 minutos 40 segundos penal para Boca acá lo podemos ver mejor que toca abajo lo sacó Castrilli a Paciuto que lo querían buscar a Maradona quiero contarles que cuando Diego era técnico junto a Frente de la Academia siempre hacía concursos en los entrenamientos frente a este hombre el Nacho González le va a entrar Maradona en la búsqueda del quinto gol de este partido advertencia de Castrilli para que no haya invasión de zona 44-45 Maradona de Boca y va remando Maradona Boca 2 Racing 3 que bien la puso vean ustedes llega con zurda la toca Nacho González va hacia ese costado le pega Maradona Nacho González parte no puede llegar la puso muy junto al palo el arquero se estiró bien dos minutos más arranca Escoto llegaba el Chiche amonestado Gustavo Adolfo Costas recordamos los hombres que vieron la tarjeta amarilla en Boca diciendo que los 36 desde primer tiempo fue expulsado Junta no tiene amonestado Boca recordamos 21 del primer tiempo pulsado Sanetti amarilla para Racing Costas y Quirós suplentes en Boca recordando que ingreso por Saldana Herrera Arrua Barrena Pico y el Beto Márcico suplentes en Racing recordando que Miguel Brindisi no hizo cambios Rague Viqueira Chacoma de Vicente Fleita la pelota con Escoto rebotaba en la espalda de Capria intenta Soñora llegaba Quirós ahí lateral para Boca Soñora en el ingreso el Manteca se la devuelve la pelota la tiene Escoto lo buscan otra vez al Manteca Martínez llegaba Galván completaba Quirós pero aquí apareció Soñora y apareció Maradona y apareció Escoto y se viene Manteca Martínez muy bien otra vez Gustavo Adolfo Costa el capitán de la academia se viene Manteca Martínez Soñora quiere Pampa y despeja arranca el chilo que recibe el piojo este es el chilo se desespera Fabri se desespera Macalister el chilo sobre el piojo señoros y señores saque desde el arco para Boca Navarra Montoya quiere apurar con todo que partido que se ha hecho realmente se baja el telón de este primer acto Racing le está ganando a Boca por 3 a 2 Capri al 1 a 0 Delgado el 2 a 0 el piojo el 3 a 0 Macalister el 1 a 3 Maradona el 2 a 3 expulsado Sanetti Junta Racing al término del primer tiempo le está ganando a Boca en un partido con un altísimo grado de emotividad 3 a 2 Algo grande está sucediendo en una isla remota Bienvenidos a Jurassic Park La ingeniería genética ha desafiado todas las leyes de la evolución Lo que usted llama descubrimiento es una violación del mundo natural El hombre ha invertido la marcha de la naturaleza Ese loca hijo de puta lo ha logrado Y ha conseguido su mayor logro Dos especies separadas por 65 millones de años de evolución de repente se encuentran conviviendo una creación que supera lo imaginable ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar? Y no hay forma de mantenerla bajo control Fallan las alambrazas de todo el país ¿Cómo odio este de razón siempre? Steven Spielberg presenta Parque Jurásico con Sam May Laura Gerr Por favor desconecte el sistema Richard Azenburu y Jeff Golding ¿Incluirán esto en la visita? Viernes 22 a las 10 de la noche en Canal Plus Los mitos eróticos Las escenas más escandalosas Los primeros destapes Tienen luz de sexo en las pantallas Un recorrido sin censuras de 6 episodios Sexo de cine El primer beso Martes 12 a las 3 de la tarde en Canal Plus Señoras y señores Llegará la orden de Javier Castilli Se va a levantar el telón para que observemos este segundo y último acto en esta producción de torneos y competencias a través de Canal 13 de motivo Fútbol Argentino Allí está Maradona Viene corriendo Escoto Allí está tepejando el Tito Pompey La pelota es de Racine Pero falta en perjuicio de López Parece que Racine lo retiene a Galván en la línea de fondo Compa y en este lateral Venía buscando Fabri Allí estaba intentando también Maradona La pelota la tiene Quirós que es uno de los amenazados que tiene el equipo que dirige Miguel Ángel Brindisi Lucha Fabri Se viene Maradona Intenta Macarister Estaba dejando la pelota Escoto ya la tiene Manteca Martínez El Quiri El Quiri El Manteca Esto es el Manteca Revienta esa pelota el Tete Quirós Viene a buscar Carlos Javier Macarister Paciuto Que le había entrado mal a esa pelota No hubo falta El Piojo que está apurando para el Coco Reynoso El Chero ya llega a la área El Piojo también rebota en Soñola otra vez El Coco Sigue el Coco y esto vale el Coco El Piojo Te quedó para la zurda y era para liquidar el partido Lo tenía Capri atrás y a Delgado en la izquierda Pero ve la posibilidad del remate directamente sobre la valla Y la tira sobre la valla así pero muy arriba Sale Diego Armando Maradona Maradona Buscándolo a Xami Atento está Galván Sobre Xami está Galván mientras Xami juega en este lado Arranca Paciuto Este es Delgado El Piojo en el área Maradona no puede Este es Capri No le den espacio que le entra muy bien Capri ¡Golazo! ¡Gol! de la Academia Otra vez Rubén Mago Car Capriá A los 2.30 de este segundo tiempo Racing le está ganando a Boca por 4 dados Otra vez y por el mismo lugar Racing había arrancado en la derecha lo dejaron a Capriá Marcelo parece que sabía lo que podía pasar porque les anticipaba no lo dejen libre no le den espacio le dieron espacio la pelota sale justo con destino al palo izquierdo de un Navarro Montoya que no llega con qué facilidad Racing tuvo dos oportunidades la de López antes y la de Capri ahora Aquí está Carlos Cabrera Macari y tiene exigido bien el Kili Aquí está el Kili Reynoso que no puede con él Señoras y señores su nuevo amonestado tendrá este partido es el Coco Reynoso Mandó a llamar a De Vicente inmediatamente producido el gol Miguel Ángel Brindisi Por teléfono le damos Por un handy exactamente Enrique Fabri Chami están en el área Macalister y Hermantica Martínez también los 10 de Racing están defendiendo estos dos goles de diferencia Maradona para entrarle a esta pelota Allí va Maradona el despeje este es Soñora Señoras y señores se viene el Piojo López arrancó en su campo y el Chelo está habilitado Pompey solo Pompey solo Pompey 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 el Chelo adelantado que mal la hicieron muchachos y ahora que trata a molestarlo Delgado no puede permitir que sigan con la jugada una vez que el juego está detenido es la segunda vez que pasa que mal la hicieron en el contraataque tenía la gran posibilidad está adelantado Delgado la televisión bien Nishami está habilitado se desespera Nacho González va a ingresar Walter Pico en boca ya le entró el Nacho González aquí está Carlos Javier McAllister Maradona Quiroz lo está apretando sigue Maradona arranca el Kili el Manteca Martínez fuera adentro Yami que viene acompañando Faciuto Nacho evita que la pelota se pierda fuera de los límites del campo de juego ha ido dos veces muy justo abajo Faciuto ha llegado justo a la pelota lo que quiero significar con esto es que están en el filo el poder llegar al pie del contrario Quiroz era el que había anticipado señoras y señoras estaba luchando el chiche sonora se viene Quiroz habilitado no estaba el chero delgado por eso hay tiro indirecto para Boca porque dio el paso adelante McAllister justo cuando vio la oportunidad pero Boca también está caminando por arriba de la lombra y uno sabe de qué lado va a caer Pasi se armó con costas libre y ya Galván en la marca de uno de los de punta viene enseguida hacia atrás Navarro Montoya le presta la pelota Fabri Soñora se abre McAllister sobre Story pierde la pelota pasa primero por Maradona ahora McAllister el chero era el que estaba tapando este es el Manteca Martínez arranca Martínez Chami en el área corre Escoto con desesperación el Piojo López en plena posición defensiva este es el problema que le pasa a Racing hace un gol y después ya no sabe cómo dominar la situación lo llaman a Pico Pico no escucha Mediro Maradona Maradona para Chami ahí saque desde el arco para Racing Calván va y viene va y viene se pega en el fondo de pronto sale a tomar un poco más arriba pero Racing tiene que tener cuenta que Pompei no tiene los vicios del cierre de un lateral por eso ahí Pompei se va adelante y le deja a Galván la marca de Chami por ejemplo quiere anticipar Carlos Javier Bacallister Martínez que lo busca Chami ha adelantado y acá me estoy refiriendo a lo que dije anteriormente y acá está la prueba y pregunto si de Vicente entrará por uno de los puntas en Boca se va a producir la segunda modificación en Boca ingresa con el número 14 Walter cuando lo deje Castrini Walter Pico se va a ir Soñora se viene el segundo cambio en Boca Juniors Miguel Fernández allí va con el 14 Walter Pico ingresa se va Diego Luis Soñora con el 4 y que Boca se queda con Medero con Fabri con McAllister para marcar y ahí todo el mundo hacia arriba ¿no? se viene de Vicente se irá delgado este es Walter Pico recientemente ingresando en Boca Juniors McAllister Pico Medero abierto sobre la derecha lo buscan al Manteca Martínez Costa se estaba cruzando por las dudas Paciuto fue el que despejó el Kili en el ingreso Maradona que bien la hizo otra vez para el Kili aquí lo tiene el Manteca Martínez otra vez el Kili y esto termina en gol de Boca señoras y señores lo de Nacho fue espectacular le apuntó al arquero le apuntó a ese palo González viene cerrando sobre ese palo ahí la manotea justo justo en el huequito que quedaba entre su posición y el palo derecho los jugadores de Racing se sorprenden por el cambio están todos mirando hacia el costado mira Capria mira López ahora se va delgado y Capria sigue tratando de saber consultando la brindisi qué es lo que debe hacer o dónde debe ponerse le dice voz de enganche y agarralo a pico se va delgado y en su reemplazo ingresa Néstor Adrián de Vicente con el número 15 eso y agarralo a pico se lo dijo a Capria a Capria el Kili es el que está luchando por esa pelota aquí está Escoto Maradona quiso jugar con la Manteca Martínez atento está Nacho González el derechazo buscando el terreno de Boca Juniors se prepara el Piojo y el Mante perdón y Macalester el Kili que quiere Maciuto que controla Kiros Pompei de Vicente a su izquierda este es el Tito Pompei allí viene de Vicente cubre Fabri y la brava Montoya Pico arranca otra vez el Funchami la pelota la pelota es para Racine que bien la había hecho Yamil porque Yamil picó en dirección a la pelota giró y picó al espacio vacío para que le metieran al pelotazo Carlos Carlos Javier Macalester es el que tiene la pelota para Boca insisten con el Manteca Martínez entonces Scott le erró cuando Galván se queda dolorido luego de haber despejado indirecto favorable a Racine Racine tenía la pelota pero claro Catrilla había cortado el partido sin dar la ley de ventaja un partido que con todo lo que se está jugando y se está poniendo es bastante correcto en cuanto a la conducta de los jugadores más allá de las expresiones que todo el mundo conoce dentro Nacho González se prepara Mediro Cotto Macalester Boca 2 Racine 4 Elquiri González los dos están con 10 jugadores Fabri Maradona para Mediro sigue Mediro Pompey no marca Mediro viene a buscarse a mí Costas de Vicente Casi le está marcando mal en el fondo porque Costas que es el libre se pone adelante de la línea en vez de ponerse detrás Walter Pico en el ingreso Maradona Pico este es Walter Pico la quiere Macalester sigue Pico para Scott atento atento estaba Costa Maradona insistiendo para Boca Costas por enésima vez de Vicente para el Pico no estaba en posición adelantada así tiro en directo para Boca pero por qué no mira López porque acá no se adelantaron los defensores de Boca él se metió en la posición adelantada no consigue la pelota racia Mediro Fabri estamos llegando a los 13 minutos de este segundo tiempo les recuerdo que durante los 45 minutos iniciales primero fue expulsado Zanetti después Junta Pico que lucha Capria que se estaba acercando Pico que insiste Pompei arranca Pompei sigue Pompei el piojo por adentro sigue Pompei Fabri destruye Pico la tiene el Kili arranca Diego solo allí lo buscará Diego qué oportunidad se perdió Racing antes y Boca después está para cualquiera de los dos un tanto más Fabri y el piojo Quiroz Mediro es la salida para Boca Juniors Fabri McAllister lo buscará Alphonse Chami viene luchando Maciuto McAllister con él Costas López Capria Fabri está dolorido McAllister el piojo López luchando con Fabri McAllister está dolorido Carlos Javier McAllister se toma la parte posterior de su muslo izquierdo Maradona el anticipo había sido el Coco Reynoso Mediro están jugando mal los dos ahora Fabri Maradona Pico Maradona arranca Maradona Reynoso que no puede con Maradona sigue Maradona Quirós lateral en ataque el Kili luego infracción sobre Maradona se viene el piojo se viene el piojo Fabri atento disculpa Maradona no puede correr McAllister si tiene problemas nadie se acerca de Raz los que están en el medio venían de otro lado López aquí está Capria la quiere De Vicente este es De Vicente arranca De Vicente Mediro lo tapa sigue De Vicente otra vez el piojo López de lujo para De Vicente sale el mono viene Capria y es el gol del Mago gol de Raz a los 15.30 otra vez Rubero Carr Capria Racing 5 Subocados que buena la jugada que buena la jugada porque arrancó en la derecha terminó en la izquierda Capria con el arco limpio puede cabecear después del taco de López para la llegada De Vicente De Vicente la toca con zurda justo ante la salida de Navarro Montoya no había recuperación posible de ningún defensor de Boca fue una jugada buenísima por parte de Racing de Natal fue amonestado el jugador de Vicente quien sacó la camiseta para festejar frente a la hinchada de Racing con lo que cuestan las amarillas hoy en día porque esta amarilla más significa expulsión y uno puede llegar a destiempo en cualquier jugada Macalli tiene la que devolvía aquí está Maradona Yamiche viene acompañando Yamiche la quiere Yamiche la quiere Maradona Maradona sigue Maradona sigue y lo tocaron y sin fracción Quiroz le tocó la pelota justo ¿no? si ché ¿sabes que Quiroz está convencido que Maradona aceleró y él le puede llegar de atrás desplendidamente en recuperación aquí está Maradona aquí está Maradona aquí está Maradona Quiroz Mediro hubo mano intencional ¿no? sí de Quiroz aquí está Maradona la pelota la pelota que viene para Manteca Martínez Yamiche es el único Yamiche Yamiche justo Nacho la pelota puso Maradona de 35 metros y que bien Nacho sí lo va a cortar justo se habían dormido los jugadores de Racing en el fondo cuando sale la pelota puede haber posición adelantada de Martínez sin embargo toca de primera llega justo Gonzalo otra vez la pelota la tiene Diego Armando Maradona con el estalte de Quiroz sigue Maradona insiste Maradona lucha Maradona Maradona viene en Manteca Martínez llega Escoto se queja Costa a sus compañeros porque lo dejan venir al contrario lo dejan venir al contrario y allí aparecen los problemas este es Martínez se venía Mediro Costa lo pidió Chacoma Miguel Ángel Brindisi con el handy y se lo traen una motito como la pizzería ¿no? Macarister que estamos metiendo otra vez venían Manteca Martínez atento estaba por enésima vez Gustavo Adolfo Costas el antícipe había sido de Pombay Capria que tocaba venía de Vicente Fabri y Pico lo hizo desde el campo de atrás todo al revés este es Carlos Javier Macalister sigue Macalister lo descolocó a Capria viste como le está pegando Macalister con la derecha el Kili sigue el Kili infracción tiro libre para Boca Maradona para entrar esa pelota este es el Piojo el Kili se le tiró encima hubo obstrucción evidente hizo bien López no llegaba nadie llegaban nada más que Capria sobre el otro lado recién se iban incorporando otros jugadores de Racing entonces hizo la pausa y enganchó hacia atrás Paciuto el Piojo López de Vicente es el único que pisa el área mientras tanto la pelota la tiene Capria Reynoso Capria Quirós no pudo pico el Manteca sí Pompei arranca de Vicente está habilitadísimo el Piojo está en el área de Vicente Macalister Escoto hay jugadores que ya no tienen la misma vitalidad ni la misma velocidad con el primer tiempo aplausos para Macalister Maradona Pico se acerca al área el Manteca Martínez por adentro viene para el Manteca atento está Nacho González Maradona está facilitando un poco el trabajo defensivo de Racing porque metiendo pelotazos una y otra vez lo que hace es ordenar a lo contrario en defensa el antícipo había sido de Fabri otra vez Carlos Javier Macalister para Poca Juniors Maradona viene para Alphonse Chami con él está luchando Calván Pompei la pide para Racing el árbitro dice que tiene razón tendrá la modificación en Racing volante central por volante central extenuadísimo muy cansado se retira Quirós en su reemplazo ingresa Gustavo Chacoma con el número 14 Quirós trabajó bien la recuperación de pelota no pasó al ataque generalmente pero se movilizó bien y ordenadamente en el medio en una nueva producción de torneos y competencias estamos viviendo el apasionante torneo apertura los dos están con 10 jugadores Racing le está ganando a Boca por 5 a 2 aquí está el Kili González sigue el Kili González viene para el Manteco Martínez saca desde el arco que favorece a Racing se va a venir el tercer cambio en Racing en cualquier momento mandame a Viqueira por favor la orden de brindis el Piojo viene Capria marca Medero obligado con el pie mono Paciuto quien estaba ganando al Kili el Kili en el ingreso Maradona sigue Diego Armando Maradona Pico Reynoso Costas señoras y señores Capria mira que pelota le puso el Piojo el Piojo el Mano que no puede tiro de gina desde la derecha para Racing los pelotazos puestos ahí espaldas de Macalister abrigan a la salida de Fabri no siempre a tiempo un sector que Racing está aprovechando bien pero tiene que tener llegada por el otro lado aquí está Capria Fabri que no puede Piojo López de Vicente es uno de los que va muy bien arriba la academia está enloquecida con este éxito en la cancha de Boca señoras y señores busca Pico que es el que no pudo allí luchaba el Tito Pompei de Vicente Capria Fabri este es Fabri sigue Fabri Chacoma el Kili González Macalister este es Carlos Javier Macalister viene para Xami Escote y Manteca Martínez están esperando el centro en el área se acerca también Walter Pico Pompei Mediro Maradona sigue Maradona Chacoma con infracción sobre Maradona hay tiro indirecto que favorece a Boca pasa que se ponen dos jugadores al lado de la pelota y uno se la va a tocar a Maradona Maradona la va a tocar se la van a parar y él le va a pegar después Maradona que quiso apurar y desaprovechó esta posibilidad y tras la tiene Pompei Maradona y Pico presión se viene Viqueira Miguel Brindisi tiene un cronómetro ahora colgado en el cuello antes de preguntar a Geo se viene Viqueira Walter Viqueira el número 13 se retirará Reynoso la única modificación que le queda es la del arquero así es y habla de Viqueira le indica dónde debe ir los tiros de esquina para que se acuerde digamos Reynoso estaba amonestado eso también tendrá que ver con el cambio de todos modos ya era la cuarta Enrique o sea que no va a estar la semana que viene no pero estábamos hablando del desarrollo de este partido tiene Paciuto hubo infracción tiro libre en la mitad de la cancha dentro del campo de Racing para Racing está todo muy lento se nota que están sufriendo el desgaste del primer tiempo con una elevadísima temperatura para jugar Galván Navarro Montoya Salifabri Medero con Maradona Escoto Medero Maradona Fabri arranca Fabri este Fabri que empuja a Boca sigue Fabri viene a Mática Martínez Nacho González se prepara Carlos Javier Macalister insiste Macalister Escoto el Kiri el Manteca Martínez el Manteca Martínez Martínez venía Pico Pompey Martínez Martínez hay falta de Martínez ustedes que vieron si clarísimo si pero dio la ley de ventana porque Capri se iba con el balón Faciuto el Kiri que quiere Faciuto que insiste Macalister se queda dolorido Faciuto nuevamente González Shami sigue Alphonse Shami Shami Escoto hay tiro de esquina desde la izquierda para Boca Faciuto sigue caído dentro del terreno de Boca quisieron jugar con Pico el Kiri y Nacho González insiste Escoto Martínez saque desde el arco Navarro Montoya se acerca a la posición de Faciuto es bueno lo de Navarro Montoya le dice levantate ahora si no se puede levantar el árbitro tiene que venir fijarse si simula monesta y si no lo hace atender ahora se acercó Javier Castrilli y le dice a Navarro Montoya que vaya a su lugar el piojo López se está acomodando Capria va Calister Markevin lo hizo el piojo si pasa es gol de Capria Faciuto que se despertó Capria sacó gol del piojo la estaban dejando llegar de Vicente Adrián ni así moja que te pasa casi sobrando la jugada la había hecho muy bien en vez de pegarle con derecha se la dejó servida de Vicente hemos pasado los 30 minutos Pompei Navarro Montoya cuando venía apurando de Vicente quiere meter el contraataque con Shami de Keira está con él Martínez Shami González Shami sigue Shami Pompei es el que no puede Pico es el que la tiene de Vicente en plena posición defensiva Chacoma Faciuto se venía Capria Macalister Fabri González Chacoma lo persigue Martínez Escoto por adentro Shami acompaña y Coyiga este es el Kili González había posición adelantada fue de línea que marca precisamente el ataque de Oroca que está al lado de los Falcos había levantado que marca de Oroca y Coyiga y Coyiga y Coyiga Maradona. Arranca Maradona. López, que le quitó limpio. De Vicente acompaña a Capria también. Navarra Montoya. Maradona. Contay. De Vicente se le devolvió. Otra vez Néstor de Vicente. Chacoma. Corre de Vicente. La pelota se transforma en saque desde el arco para Boca. Maradona. Maciuto despejaba. Eso de Maradona no le es útil a Boca. Fabri. Maradona. Es mucho más importante, Maradona, más arriba. La boca en el Manteca Martínez. Martínez. Martínez descuenta. Sí, gol. Gol. De Boca. El Manteca Sergio Daniel Martínez. Dice que ahora Racing le gana a Boca, pero por cinco a tres. Entre posición adelantada y tres jugadores de Racing, recibe Martínez. Ahí define muy bien un envío de Maradona desde la mitad de la cancha. Yo digo, Maradona tiene que ir más arriba así. Claro, hay que tener energía para estar más arriba peleando. Boca está con Yamil Martínez más arriba. Va a entrar el Beto Márcico en Boca. Va a entrar el Beto Márcico en Boca. Viene el Bonchamico, no le está a Bequeira. Infracción de Bequeira, tiro libre para Boca. Se viene Fabri al área. El Manteca Martínez, Macalister, Pico, Yamil están. Boca buscando el milagro. Llegará el zurdazo de Maradona. Navarra Montoya también está en campo de Racing. ¡Viene Macalister! Había despejado Bequeira. Insiste, Boca me diró. Macalister. Lo buscan a Maradona. Este es Maradona, 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 Maradona. Costas. Capri a Macalister. El Kili. Insiste, Boca en la búsqueda del descuento. Ahora con Escoto. Pico, Escoto. Sigue Escoto. Pico, Pico, Pico. Navarro Montoya. Apuraba el viejo López. Medero. Pompey llega con él. Hay tiro libre que favorece. A Boca. Allí está Maradona. Aquí no pudo alcanzar. Yamil. La reventaba el jugador Bequeira. Uno contra uno. Aquí está Carlos Javier Macalister y el Piosco. Es la última pelota que tocó el colorado Macalister. Si lo advierte Castrilli, el Beto Márcico va a ingresar en su lugar. Pico. Pico. Maradona. Menos de 10 minutos para que termine este partido. Corre Escoto. Tiro de esquina. Desde la derecha para Boca. Maradona. Maradona. Fabri llega al área. Yami también está esperando el centro de Maradona. Viene Fabri. Viqueira hace desde el tiro de esquina de la izquierda para Boca. Vos sabés que debe tener algún problema Medero porque cambiaron la chapa en la última jugada. Sale Medero en lugar de Macalister. El Beto Márcico. Alberto José Márcico con el número 15 ingresa a la cancha. Se retira con el 2. Luis Adrián Medero. El Manteca Martínez que le va a entrar. Venía Yami. Navarro Montoya está dentro del campo de Racine. Este Navarro Montoya. Navarro Montoya. Este es el mono Navarro Montoya que gana este lateral en ataque. Quiere meter Márcico. Quiso jugar con Maradona. El Kili no puede. Arranca otra vez. Escoto. Escoto. Xavi. Xavi. Viqueira. Maradona. Quiso para Xavi. Venía el Manteca Martínez. Pompey. Márcico. Maradona. Martínez. Márcico. Martínez. Martínez. Xavi. 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 Luego del rebote Nacho González. Quiere meter con el Mago Capria. Macalister viene a marcarlo. Márcico. Fabri. Pompey no puede. Después de Vicente la pelota la tiene Boca. Le quedan siete minutos al partido. Macalister con el Manteca Martínez. Pompey. Martínez. Maradona. Yami por ahora es el único que está en el área. Se viene acercando también Escoto. Allí viene Escoto. Nacho que marcaba. Saque desde el arco. le piden a Maradona que se vaya cerca del área a través de Canal 13 estamos viviendo el triunfo de Racing aquí en la cancha de Boca por 5 a 3 Miguel Brindisi les dice que faltan 3 minutos Quería Capria presionaba Chacoma Navarro Montoya Fabri, Maradona arranca Maradona para Manteca Martínez Pompei está sobre él esto es lateral defensivo Martínez perdía con Pompei Fabri luego del rebote quieren buscarlo al Piojo López aquí está Carlos Javier McAllister viene luchando Fabri llegaba Maradona Pompei cede este lateral la pelota que rebota de Fabri cuando intentaba Chacoma lateral para Racing no queden a Fabri que no vaya tanto a buscar al campo de Racing porque queda McAllister solo con dos hombres de Racing falta un ataque 4 minutos y medio para el final Capria el Piojo salió de la posición adelantada de Vicente viene acompañando prefiere cambiar el Kili Marzico Chami Chami que lucha Chacoma señoras y señores el Piojo quisiste hacer un gol histórico Piojo McAllister saliendo para Boca Juniors Fabri Maradona Galván el Piojo Capria Capria sigue Capria de Vicente de Vicente el Piojo hoy Capria quieren hacer el sexto gol MacAllister no los deja Navarro Montulla MacAllister se quedó caído en el área chica de Boca mientras tanto la pelota la tiene Walter Pico lo buscan a Martínez este es Martínez Chami por ahora llegaba Pico acompañaba falta en ataque está calambrado Colorado un fotógrafo se metió en la cancha para ayudarlo y el fotógrafo de Berraz dos minutos y medio le quedan al partido Maradona lo buscan a Chami atento estaba Viqueira después de Chacoma el Piojo Vélez asegurándose el primer puesto porque la tiene el Piojo gol 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 de Racing el Piojo Claudio Javier López goleada de la Academia quitándole el invicto y la punta boca Racing 6 boca 3 goleada de la Academia el Kili González Escoto Bequeira en el anticipo a Yami Escoto este es Escoto hay tiro de esquina cedido por Bequeira del sector izquierdo favorece a Boca a Boca no le queda tiempo Maradona Escoto Escoto Nacho González Fabri Martínez Fabri Martínez Pompey se acerca para tomarlo en el centro de Martínez viene Yami Viqueira González este es Capria arranca Capria Capria no me digas lo vas a decir que igual Piojo si no lo haces querido Capria gol Capria gol Capria gol Navarro Montoya Navarro Montoya Escoto Escoto lucha el Manteca Martínez sigue Martínez Samique no podía llega Escoto Escoto gol de Boca Escoto sobre el final de este partido marca el décimo gol del encuentro Boca cuatro ras y seis la pelota la tiene Maradona estamos viviendo a través de Canal 3 el partido del año Racing goleando a Boca seis a cuatro Vélez es el único puntero del campeonato y Racing quiere más aquí está el Piojo Capria va Capria quiere el mono no lo deja el mono que apura Pompey sobre el veto hay lateral para Boca este es McAllister señoras y señores terminó este partidazo Vélez es el nuevo puntero del campeonato Boca perdió el invicto Racing lo goleó Racing seis Boca cuatro número lo goleó lo goleó Gracias.